¿Aquí ven? ¿Aquí esta? ¿Para qué? ¿Esta es for legs? Pierna, pierna. No, yo me lo diga eso, loco. Eso es contra mi religión, yo me lo diga eso. ¿Cómo así? No, ven, ven. No, no, no. Mira, las mujeres cuando van a Santo Domingo a hacerse la nalga, no se hace la pierna. ¿Cómo tú quieres que yo gaste haciendo piernas? No, no, no. Ya hay quien puede cambiar tu samba. Eso es como uno ir a la maldita discoteca agatado $100 en una botella para mangar a una tigra con un vestido de $15 pesos. No, no. Ya ven. Vamos a hacer pecho y brazos para poder levantar la gorda mejor. Vamos a hacer el pecho. Mr. Trainer, yo no le hago piernas. Oh, pero ven acá. Yo soy el que te estoy pagando a ti. Yo me lo diga piernas. Váyase usted al diablo y quede con su maldito gira. Quede con sus fucking piernas flaquitas, Dios.